Algún médico que era medio famosillo dijo que el colágeno no se podía absorber, que el colágeno era destruido por el estómago, lo cual es una estupidez, una estupidez grandísima, porque eso es como decir la proteína no se puede digerir porque el ácido del estómago la destruye. Hoy hay un tema que si bien es cierto siempre hemos tocado de ladito el tema del colágeno, lo bueno que es el colágeno, lo que puedes tomar como suplemento de colágeno, pero me llamó la atención que Adrián dijo que hay muchos alimentos que contienen colágeno. Entonces ahora la pregunta de Millón, primero conocer qué alimentos tienen colágeno, por supuesto, pero la segunda es la que a mí más me llama la atención, ¿es suficiente tomar esos alimentos para lograr el colágeno que el cuerpo necesita o definitivamente nos tenemos que suplementar? Bienvenido Adrián. Hace poco te compartimos el caso de Andrea Vargas, ella perdió 44 libras y hoy se encuentra en el mejor estado de su vida. Mi nombre es Andrea, tengo 34 años y me dedico a un trabajo de ventas, con la mayoría del tiempo siempre tuve sobrepeso y me mantenía en un rango como de 65, 70 kilos, pero cuando inicié el programa de ustedes, el nivel de energía que tengo es increíble, ahora me siento una persona muchísimo más estable, más alegre, esas son las cosas por las que yo siempre voy a estar agradecida con ustedes. Sabemos que su historia te inspiró y que quieres tener resultados tan increíbles como el de ella. Por eso, este 2023 te daremos una mano para que tu sueño de estar saludable y fit se haga realidad. Al adquirir tu paquete de citas obtendrás nuestra asesoría completa que incluye plan nutricional, rutina de ejercicios, recetas deliciosas, guía de suplementos y todo completamente personalizado. Tú también puedes tomar la decisión de cambiar tu vida para siempre. Promo válida hasta hoy, miércoles 18 de enero. No dejes pasar esta oportunidad, te dejo el link en la descripción. Vamos a decirte cuál es el alimento que más colágeno tiene en el mundo. Vamos a decirte cuáles son los alimentos que necesitas incluir en tu dieta día a día para también tener estos nutrientes que funcionan como cofactores para tu propia producción de colágeno y elastina. Y también recordarte cuál es la cosa específica que no debes hacer si no quieres destruir tu colágeno. Porque hay algo que yo creo que debemos comenzar con eso, que destruye tu colágeno al 100% y es el estrés. Cuando tienes demasiado cortisol, demasiada adrenalina, eso destruye el colágeno como no tienes ideas. O sea, todo el mundo ha podido ver que alguien después de pasar una época de estrés crónico, no estrés agudo, porque el estrés agudo de hecho es bueno. El estrés agudo es, por ejemplo, haces ejercicio, le das estrés a tu cuerpo, luego descansas, te recuperas. Eso es estrés agudo. Estrés crónico ya son largos periodos de tiempo. Puede ser que estés enfermo, puede ser que alguien que tú conoces esté enfermo y eso definitivamente pasa factura. Ahora, sobre algunas cosas no podemos tener control, pero sobre lo que comemos sí tenemos control en gran parte. Yo creo, Adrián, en el día de hoy, ¿quién nos estresa? Tal vez unos más que otros, pero hay tantas circunstancias en la vida que ¿cómo haces para estar sin estrés? O sea, el colágeno se nos va a ir a todos un poco, entonces. Claro, el tema es tratar de nivelar entre ese estrés crónico y el estrés agudo, ¿no? Porque el estrés agudo, como tú dices, podemos tener una circunstancia y luego si la circunstancia la superamos, la afrontamos, podemos, a través de ciertas técnicas de respiración, de relajación, no dejar que se vaya de las manos. El problema es cuando tenemos una cosa sobre otra cosa sobre otra cosa y ese problema sigue ahí sin resolverse. Que muchas veces yo creo que esto también puede ser no querer afrontar una situación en el momento y si no dejarla para después, pero en el fondo de tu mente sigue molestándote y eso también se va acumulando. ¿Sabes lo que yo he notado, Adrián? Cuando ahorita que te escucho y no quiero dejar de comentarlo, no sé si a otras personas les ha pasado, cuando tú ves a los políticos, por ejemplo, que entran a un periodo presidencial y los ves cuando lo terminan, ¿cómo se envejecen? O sea, el estrés constante posiblemente a que esos puestos conllevan, hacen que en verdad se ve físicamente un cambio importante, o sea, te envejece totalmente, o sea, que el estrés envejece, por decirlo, o sea, la falta de colágeno, ¿no? Totalmente, o sea, ahí es totalmente el estrés. Tenemos casos, bueno, el que creo que más hemos visto nosotros, el de Rafael Correa. Exacto, lo pensé. Entró joven y se envejeció, bueno, claro que él también estuvo, ¿cuánto tiempo en el periodo? Como 10 años, creo, como 10 años. Claro. Y también Barack Obama se vio bastante. Al que no pareció afectarle mucho fue a Donald Trump. Él entró igualito como salió. No se estresó mucho. O sea, verdaderamente hay personas que tienen un tipo de personalidad que afrontan estrés, toleran estrés, es más, les gusta esa situación de estrés, y me parece que Donald Trump puede ser uno de ellos. Sí, es verdad, lo del expresidente Correa es verdad, cuando él en realidad se suma, él estuvo como ministro de Economía un tiempo, más los 10 periodos de presidencia, y se ve un antes y un después tremendo. O sea, y lo que dice Fabiola, es verdad, se nota claramente que te pasa factura. Ahora, lo que a mí me queda como una duda tremenda, y no es la primera vez que lo escucho, Fabi, con alguno de nuestros invitados, creo que fue un médico, dijo, no siempre el estrés es malo. Y ahora Adrián lo acaba de repetir, depende del estrés, porque a veces el estrés es bueno. Yo quiero preguntarte, Adrián, sobre todo para las personas que nos están escuchando, porque el estrés está catalogado como algo totalmente negativo. ¿Cuándo el estrés es bueno, por ejemplo? ¿Para qué sirve que sea el estrés, tengamos estrés? Cuando es un estrés agudo, corto, en el que te presentas la situación, sea física, mental o emocional, luego descansas, lo superas, y ya te prepara para otra vez la misma situación de una mejor manera. El ejemplo más claro es el ejercicio. Si tú vas al gimnasio y estresas a tus músculos, la primera vez te va a doler, va a ser difícil, pero luego, cuando ya sigues con la actividad, y siempre y cuando te recuperes, te vuelves más fuerte. Y ese es el mismo concepto que se aplica, pero cuando tú estás, dale al estrés, sobre estrés, sobre estrés, sobre estrés, nunca te terminas de recuperar. Y ese es el problema. Entonces te hago una consulta, por ejemplo, las personas que tienen mucho estrés, y sobre todo muy frecuente, voy a dar el ejemplo perfecto, cuando trabajas bajo mucha presión, ¿ya? O sea, luego es su rutina. Ya trabajar bajo presión es increíble, y tú dejas a otras personas que en cambio le meten un poquito de presión y se descompensan. Quiere decir que eso ya es un aprendizaje, es decir, trabajar bajo presión ya no los estresa, por lo que lo han hecho frecuentemente. Porque fueron adaptándose probablemente poco a poco, y también tienen una resiliencia al estrés un poco más grande. Porque todo el mundo nace con una diferente resiliencia al estrés, que tú puedes ir desarrollándola, pero sí, el ejemplo que das puede aplicarse. No a todo el mundo, porque van a haber personas más bien que los va a quemar, pero van a haber otros que pronto, si descansan lo suficiente, se vuelven más fuertes, y ya simplemente es como tú dices tu día a día. Es la forma en que tú enfocas el estrés, a veces son los pensamientos que tienes respecto al estrés, lo que hace que de repente sobredimensiones situaciones que te preocupa que pasen, que a la final de repente no pasan nunca, ¿no? Entonces tal vez es esa forma de enfocarte. En parte es eso, pero también lo que tienes que ver es que esto visualízalo como un frasquito o como un vaso de agua, que va llenándose poco a poco, poco a poco, y va teniendo una respuesta que se llama adrenérgica, que es una respuesta de adrenalina del cuerpo, y todo el mundo ha sentido esa respuesta de adrenalina, que es la respuesta cuando estás en el modo ataca o huye, corazón acelerado, empiezas a sudar, boca seca, energía que quieres, o salir corriendo o ponerte a pelear, ¿ya? Y imagínate estar en ese estado, al borde de ese estado constantemente, algo te empuja para allá, y por eso son las típicas personas que le dices, no, es que esta persona es explosiva, esta persona, o esta persona se quiebra, ¿ya? Entonces los explosivos tienden a estar también en esa fina línea de entre ataca o huye, y en el mismo momento que le dices algo, va y ataca. Obviamente no te ataca físicamente, pero va y te ataca verbalmente. Entonces eso es algo que pasa y que la gente no lo entiende y que se va acumulando, y que de pronto si esa persona coge y se va de vacaciones y se desconecta, puede bajar mucho y de pronto regresa y dice, me siento como me sentía antes, me siento mucho más tranquilo, me siento más como yo. Justamente Andrea Sánchez pregunta si es sinónimo el estrés de subir la adrenalina, porque ella siente que está su corazón sumamente agitado por las noches, parte del estrés. Totalmente, totalmente. La adrenalina sube la presión arterial, la adrenalina sube el ritmo cardíaco, te manda sangre a los músculos, y va al cerebro también, pero no va a la parte prefrontal, que es donde piensas con lógica, sino va a tu amígdala, y ahí es donde empiezan esas emociones de negatividad, de que todo va a salir mal. O sea, sí es terrible, porque es un cambio fisiológico causado por cortisol y adrenalina, que va a casi cada uno de los órganos de tu cuerpo para prepararte para algo que no está pasando realmente. Pero entonces, Adrián, ¿cómo me podrías responder a las personas que entrenan a veces nueve, diez de la noche, que quedan con mucha adrenalina, con palpitaciones fuertes, y a la media hora después de la ducha ya están durmiendo? Porque fue una respuesta aguda, no crónica de adrenalina. Cuando es una respuesta aguda, y ya simplemente pasaste la situación, tu mente va, descansa y listo. Pero si tú estás pasando por una situación de estrés crónico, como la que decía Andrea, ¿se llama? Sí. Ya, como la que decía Andrea, eso quiere decir que su mente todavía está en esa situación de estrés. Entonces, de pronto en el gimnasio es mucho más fácil, porque tú emulas algo físico que está pasando en el momento. Sin embargo, cuando es mental, está no solo lo que pasó, sino lo que va a pasar, lo que tienes que hacer, lo que según tú puede pasar si no lo haces. Y eso también tiene una respuesta adrenérgica, como que te estuviera atacando un tigre. Muy bien. A ver, Fabi, nómbrame tres alimentos que tú estés seguro que tienen alto nivel de colágeno. Me pones en apuros porque estaba súper interesada en saber, o sea, siempre he escuchado que el colágeno sale de los huesos, o sea, eso he escuchado, así que lo sacan de los huesos de la vaca. Yo supongo, yo no me como los huesos de la vaca, así que me toca comprarlo. De ahí, ¿en qué tipo de alimentos? No sé por qué yo lo asocio con la vitamina C y pensaría en los antioxidantes, pero tal vez estoy equivocada. Sí, esos son cofactores que tu cuerpo necesita para producir vitamina C, para producir colágeno. Todo alimento con vitamina C, la mayoría de frutas, la mayoría de verduras, para ser específicos, también kiwi, fresa, mandarinas, naranjas, toronjas, todos esos son alimentos que van a tener alto contenido de vitamina C y van a ayudar también. Pero hay una cosa, ¿hay algún alimento que sea rico en colágeno? Lo que tú digas este, o son alimentos que hacen que tu cuerpo produca colágeno. El que tú dijiste, lo que pasa es que no sé por qué en algún momento algún médico que era medio famosillo dijo que el colágeno no se podía absorber, que el colágeno era destruido por el estómago, lo cual es una estupidez, una estupidez grandísima, porque eso es como decir, ah, la proteína no se puede digerir porque el ácido del estómago la destruye. Es exactamente lo mismo. Y cuando me refiero a proteína me refiero al pollo. Eso no es pollo, carne, todo ese tipo de cosas, no un suplemento. Es como decir eso. Entonces, como lo dijo, y la gente decía, ah, era puro marketing entonces, pero no es así. El tema es que, para contestar la respuesta que hiciste inicialmente, sí, los huesos son de hecho los alimentos que más colágeno tienen. Por eso cuando haces un caldo de hueso, realmente es donde vas a tener una concentración grandísima de colágeno. Y hay muchas personas que de hecho toman eso todo el tiempo. Pero hay algo que puedes comprar, porque nosotros también somos una cultura con poco tiempo, que también somos facilistas, y preferimos algo que podamos comprar, que ya está ahí. Y que de hecho eso es algo que puedes comer todos los días, y es súper económico, pero que lo vamos a dejar para el final del video. Ay, qué curiosidad, Adrián. Yo ya quería que termines de decirlo. Claro, por eso es que muchas veces, cuando uno compra el colágeno en polvo, y tengo una pregunta que acerca al respecto, pero vamos en orden. Porque la pregunta que te voy a hacer igual, para que me la comentes después, es que es mejor, ¿tomar colágeno? O sea, por ejemplo, hidrolizado en polvo, o tomar un precursor de colágeno que ayuda a que tu cuerpo produzca más colágeno. Esa es una pregunta. Y lo otro que quería comentar es que sí. Es que el colágeno hidrolizado también funciona como un precursor. No es que tú comes el colágeno y el colágeno directamente se va hacia la piel y el cabello. Igual funciona como un precursor. Como un precursor. Ok, gracias por la explicación. Lo tengo más claro porque sí me ha pasado que en algún momento consumí un producto que decía, esto no es colágeno, esto es un precursor de colágeno. ¿Y qué prefieres tú? ¿Tomar colágeno o que tu cuerpo lo produzca? Entonces usaban tal vez esta táctica de marketing. Correcto. Y también lo que te iba a comentar, que cuando yo compraba el colágeno hidrolizado, yo veo que Pepe Viche no ha ido mucho por ahí porque ahí te dice que viene de vacas que han pastado orgánicamente y te hacen todo esto que tú dices, ah, no, pues este es el que yo quiero porque casi que vaquitas que han vivido felices comiendo pasto y que este colágeno viene de hueso de esas vacas. Pero es del hueso, obviamente. Claro, qué bien esa información que nos da Fabi. Pero sí tienes toda la razón, ese colágeno es puro, esa fue la intención, no poner nada de endulzantes, nada de conservantes, y es justamente la intención, hacer algo de buena calidad. Ese colágeno al que se está refiriendo Fabiola lo podemos encontrar en Planeta S, que es una página en donde hay no solamente este tipo de productos, sino todos los suplementos que tú quieras encontrar. Por ejemplo, Adrián, ¿qué cosas podemos encontrar en esa página? Bueno, en Planeta S hay colágeno, hay un suplemento para acelerar el metabolismo a través de la tiroides, hay magnesio, hay vitamina D, hay un suplemento con keto, hidroxibutirato, que son sales, básicamente que ayudan a cetosis, a bajar la ansiedad por los dulces, aceleran ligeramente el metabolismo también, pero hay variedad de productos en Planeta. Qué interesantes, qué interesantes que suenan esos productos, o sea, para una persona que quiere una vida más sana. Son diferentes, sobre todo son diferentes, porque no... A ver, ¿cómo te explico? Yo empecé a poner esos productos en mi línea, porque la línea realmente es de Estados Unidos, en nuestras asesorías decíamos, ok, tú necesitas colágeno, omega 3, depende de cada persona, ¿no? Vamos a poner algo para acelerar el metabolismo. Entonces, realmente siempre habían como que unos suplementos que se utilizaban muchas veces y que aquí en Ocor no hay, pero que en Estados Unidos también era difícil de conseguir en las cantidades adecuadas. Dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor pongamos en la línea y ofrecemos directamente a nuestros pacientes y clientes algo que sabemos que van a necesitar. Lo mejor del colágeno, o sea, lo más puro, tiene que venir directamente a partir de alimentos de origen animal. Entonces ya se hablaron de los huesos, en este caso, por ejemplo, de la vaca. Aquí hay una consulta, por ejemplo, cuando uno come, como tú dices, una sopa, un caldo de pollo, y que hay huesos también es rico en colágeno, ¿no? Por ejemplo, Adrián, ¿sí? Claro, totalmente. Totalmente, la médula de los animales que ya no la comemos. ¿Has visto que en la médula hay como una carnita, como una grasita? Eso nos deberíamos comer porque también eso es súper nutritivo. Realmente los órganos es algo que nosotros como cultura hemos dejado de lado, pero sí deberíamos consumir de vez en cuando. No sé por qué no lo comemos. A mí me gusta mucho comer hígado de pollo en paté. En paté sí, en paté sí, también sí es rico, es verdad. Adrián, dime una cosa. ¿Y del mundo vegetal hay alguna, así como de los huesos de la vaca, usamos el ejemplo ahorita, ¿hay en el mundo vegetal algún alimento súper rico en colágeno, así para los que son vegetarianos y nos están escuchando? Estaba investigando sobre eso, y aparentemente hay un alga también del que están sacando colágeno. Pero para serte sincero, no le he dado demasiada investigación al respecto como para ver si la biodisponibilidad es buena, si la absorción es buena, cuáles han sido los resultados en estudios. Sé que se la puede sacar de esta alga que te digo, ahora hay que probarla si es que en verdad sirve, posiblemente, pero como te soy sincero no he visto suficientes estudios, o no he visto estudios, no lo he investigado, como para decirte si sirve o no. Bueno, hay una página que saca, contestando la pregunta de Fabi, que todo lo que tenga que ver con, digamos, por ejemplo, te voy a leer lo que dice, los vegetales verdes, como el brócoli, o la col, contienen clorofila, el cual es un pigmento de las plantas verdes, que ayudan a producir colágeno, pero además, los pimientos rojos, las fresas, las cerezas, o sea, todo esto, esta como gama de frutas parecidas, frambuesas, es decir, cualquier fruta con pigmentación roja, serían productos que ayudan al colágeno, específicamente para la piel, por ejemplo, dice este informe. ¿Qué opinas, Adrián? Interesante. Muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una pregunta, Adrián, tú ves que, por ejemplo, la gente joven, y esto creo que hace que el tema del colágeno sea interesante, y quisiera tu opinión, si es la falta de colágeno, la que ocasiona lo que, que voy a preguntar ahorita, y es que, con el pasar de los años, a ver, una persona joven, a veces ni hace ejercicio, y su piel luce súper firme, y yo puedo ver una persona de 70 años, que ha hecho ejercicio toda su vida, y tú le ves músculos, pero la piel guinda, o sea, el músculo está ahí, pero la piel guinda, hay una flacidez súper marcada, que ya no depende solo de hacer ejercicio, porque el músculo está debajo de esa piel guindada, y le pasa a los animales, le pasa a los perros, yo veo a los perritos se envejecen, y todo le guinda, entonces, tal vez el consumir colágeno, puede ayudar a retrasar eso, o modificar eso, o ya no, eso simplemente tienes que aceptarlo y ya, ¿qué piensas tú Adrián? O sea, consumirlo por sí solo, para retrocederlo, supongo que va a depender de la edad, de la persona que lo está haciendo, pero es que por sí solo, no deberías contar con ello, para ver un retroceso al 100%, porque igual siempre va a haber las señales de edad, lo que podemos hacer es retrasarla, para contestar en partes a esa pregunta, probablemente las personas que dices que no han hecho ejercicio, pero ves la piel firme, lo que han mantenido bajo, es lo que hablamos al comienzo del programa, el estrés, o sea, definitivamente, personas que han mantenido su estrés bajo, van a tener una mejor calidad de piel, eso sí o sí, y algo también que probablemente saben, es que si tú sobre entrenas, le estás dando un sobre estrés al cuerpo, entonces, hay personas que pueden verse súper fit, pero que se ven bastante envejecidas, sí, exacto, yo, yo, por ejemplo, no me considero que sea una persona que a pesar de que he hecho ejercicio durante una década, me vea más joven de lo que soy, especialmente por mis canas, pero soy muy consciente que tengo una carga, una, sobre todo, que lleve muchos años una carga de estrés, y que recién ahora estoy tratando de equilibrar eso y mitigar mucho de lo que pasé, pero, ¿cuál es mi estrategia para hacer eso? no es solamente incluir colágeno hidrolisado, eso sería muy poco, muy barata la estrategia, la estrategia va a ser, bajar el estrés, dormir ocho horas, la mayoría de veces que pueda, no cargarme de más cosas de las que tiendo a querer cargarme, en el momento que yo me siento bien, quiero empezar a hacer una cosa y empezar a hacer otra cosa, y mi mente, y me siento emocionado, y me siento con la adrenalina, pero que la adrenalina ahí positiva para hacer cosas, o sea, me gusta esa sensación porque me siento vivo, entonces tengo que controlarme a mí mismo, tengo que limitarme a mí mismo, para no hacer tantas cosas por esa emoción, y bueno, el colágeno sí va a estar de la mano ahí, junto con ciertas terapias, como por ejemplo hemos hablado de la microdermoabrasión. Hay un elemento en particular que Adrián, después de tanto estudio, tanto análisis, además sobre todo como él siempre lo dice, tantas pruebas en diferentes pacientes, le ha dado resultado, tu recomendación Adrián, ¿qué producto tiene muchísimo colágeno, y ayuda a la salud de las personas? Que dijo que al final del programa lo decía, y estaba esperando con ansias este momento. Es la gelatina. Yo sabía, la gelatina. Ajá, sí, sí, que es hecho como con lo de la vaca, es puro colágeno. Exactamente, es puro colágeno, la gelatina es puro colágeno. Vuelvo a comprar gelatina ahorita. Es verdad que hay gelatina que tiene azúcar, no es la mejor, que tiene preservantes, conservantes. Bueno, ¿cómo le dicen esto? Dicen, escoge tu veneno. Ya, pero también lo que podrías hacer es comprar una gelatina, o en otros países le dicen grenetina, sin sabor, y la preparas con pulpa de fruta, y la endulzas con stevia, o la preparas con leche de almendras, y le pones algo de cacao. Uf, nosotros tenemos un montón de recetas con gelatina que hemos hecho de esa manera. Por cierto, si estás viendo esto en YouTube, pídanle en los comentarios y te la mandamos de manera gratuita una de esas recetas, o un video de una de esas recetas. Yo quiero, yo quiero, a mí mándame una receta gratuita de un postre saludable, hecho con gelatina, sí, me pasaré comiendo eso. Es más, voy a llevar a la radio para compartir. Tienes que dejar un comentario en Adrián Yepes Fitness, en el canal de YouTube. Bueno, Adrián, como siempre agradecerte por la información, la verdad que es increíble que a veces tengamos productos a la mano y nos estemos volviendo locos, buscándolo en Amazon, o en tiendas, pagando de más, cuando de repente pueden ayudarnos elementos naturales a producir el colágeno que tanto queremos. Fabi, y que está al alcance de la mayoría, de la mayoría de los que están utilizando que irán a comprar su gelatina, totalmente. Que chévere, tú sabes que mientras que hacíamos el programa, ahorita yo tenía ganas de preguntarte, Adrián, oye, ¿y qué opinas de la gelatina? Porque me acuerdo de que está sacada de los huesos de la vaca, exactamente. Gracias.